En los últimos meses estuvo bastante intenso en la comunidad, entonces era importante que todos hablemos bajo las mismas condiciones, con la misma norma y conociendo un poquito qué hay detrás de esto de los intentos de suicidio. ¿Te presentaron alguna preocupación en particular los docentes, la gente que asistió? Sí, en las consultas todo el tiempo y desde el lugar ahora de la charla surgieron algunas cuestiones puntuales que son a trabajar desde la especificidad del caso. Para los padres el mensaje es difícil porque lo que intentó esta charla es hablar más a la comunidad cuando me dijeron de darla, a la comunidad de educación y a lo que tiene que ver con salud. Con los padres por ahí entender cuáles son los signos de alarma desde el grosero modo, después de ciertas circunstancias por ahí hablar más desde los factores protectores y no desde lo negativo. Esta cuestión del buen vínculo, de saber cómo hablaban los jóvenes, de no hablar desde que son inmaduros o la edad del pavo, como que hay ciertas cuestiones chiquititas que son simplemente gestos que ayudan a la comunicación que son grandes factores preventivos. De lo que hablamos del suicidio es que en los últimos años de ser tercera causa pasamos a segunda causa de muerte en los adolescentes. Entonces la importancia es grande, las consideraciones que hay que tener es reforzar muchos de los factores protectores y no sé si es eso lo que preguntaste. Ah, cuestiones que tener en boga de que es un tema importante, así como los accidentes de tránsito la gente también se muere por los intentos. La idea hoy era tener una charla, así con modalidad un poquito seminario, con personas de salud mental y escuelas. Después, en el futuro, por ahí se plantarían las escuelas con el equipo de educación, nada más, a nivel taller. Con los alumnos es otra mecánica como se tiene que dar, recalcando más lo positivo que lo negativo, es otra forma. No, que están buenas, a mí me gusta lo que tiene que ver con la relación con los psicólogos, personal de la escuela, creo que favorecer ese vínculo y saber que acá un instrumento más de todos los que hay voy a hacer yo y que me conozcan, está bueno desde ese lugar. Después, transmitir un poco lo que yo conozco del tema también es positivo y es que haya un feedback, que yo pueda escucharlos también a ellos. Sí, la verdad que sí, muy contentos. Es bastante convocatoria de personas, más que nada del área de educación, así que bueno, muy contentos. Estamos acá con la presencia de lo que es el servicio zonal de la localidad de Dolores, que es el órgano superior a lo que es el servicio local. Muy contentos también con su presencia y siempre acompañándonos en todo lo que es esas actividades y apoyándonos en todas las intervenciones que venimos realizando a nivel local. La verdad que estamos muy contentos por la audiencia, por la gran convocatoria que han tenido de amplios sectores, tanto de educación, de salud mental, de vecinos, de distintos organismos que se han hecho eco de esta invitación, de esta problemática y venimos de alguna manera a sumar y a tomar un poquito de conciencia entre todos. Un tema que va marcando preocupación, diría que diariamente, ¿no? Absolutamente, como son todos los temas relacionados a salud mental. Por eso más que valiosa la participación en la iniciativa y sobre todo en lo que tiene que ver la prevención, porque muchas veces lo que no se ve es todo lo que hacen los servicios, tanto de salud como de servicio local, que es el cual nosotros respaldamos antes todo. Y la idea es justamente que estos temas se pongan en boga, se comience a trabajar la prevención y se conozcan como para no tenerles miedo y saber afrontarlos interdisciplinariamente e interinstitucionalmente también. Los casos siempre son caso por caso, se trabaja desde los subjetivos. Si bien tomamos conocimiento institucional entre todos los organismos, trabajamos, como bien decía Ángela, de forma interdisciplinaria y cada caso particularizado. Así que es un trabajo medio silencioso, pero que vamos haciendo tejiendo distintas redes institucionales. Este último tiempo la estadística se ha elevado y más que nada en una ciudad, en un pueblo que todos nos conocemos, y más allá de ser un número, es un nombre, es un vecino, es alguien conocido. Pero como recién decía la psiquiatra, la doctora Darlene, es una estadística que viene creciendo un 100% y a nivel mundial. Así que emerge la necesidad de abordar y crear estos espacios, no solo para las familias y la comunidad en general, sino también para todas las instituciones que somos las que a diario trabajamos con esta problemática. Sí, lo que hay que ocuparse, hay que estar, hay que estar con el otro y trabajar en red, también trabajar con el concepto de corresponsabilidad, que todos somos responsables, que todos tenemos una parte para trabajar y poder abordar esta problemática. Y bueno, como decía Ángela, trabajar la parte de prevención, trabajar mucho en la escuela, dejar de dar ese contenido y trabajar sobre esta temática cuando pasan las cosas, cuando hay un intento, cuando hay una manifestación, sí, parar la moto, como se dice, y empezar a trabajar sobre eso, sobre eso, desde el equipo, desde el directivo, desde el docente de educación física. Particularmente sabemos que hay muchos casos acá en la localidad, nosotros nos abocamos más a lo que es materia de niñez, pero sí son varias las instituciones que abordan la temática, por suerte. El compromiso es muy grande, el que han demostrado desde hace tiempo, está ya conformado el equipo, y bueno, obviamente por eso nosotros venimos también a presenciar estas actividades que organizan, que nos acompañan el trabajo diario y cotidiano, que lo refleja en esta estadística también, que arroja el sistema REUNA, que es nuestro sistema informático, y que ahí también es donde se ve reflejado todas las problemáticas que afectan a cada comunidad. Por eso realmente estamos hablando de un trabajo serio, comprometido, a veces invisible para otros efectores, porque muchas veces se ve mucho más para adentro de lo que es el sistema de promoción y protección, el trabajo que hacen los servicios locales, por la reserva también de los casos, pero sí es importante establecer estos espacios de encuentro con otros actores, porque como decía Damián también, la corresponsabilidad es el marco esencial para trabajar y para poder restituir derechos de la naturaleza de que se trate, y sobre todo tratándose de salud mental mucho más por la complejidad que tienen, que ahí los actores no solo son las instituciones, sino también todos los actores de la comunidad. Así que en eso el compromiso creo que es de todo y súper valiosa la iniciativa, tanto del servicio local como del respaldo municipal que han tenido.